Aragón registró en el primer trimestre de 2014 un total de 148.400 parados, un aumento de 14.600 personas respecto a los tres meses anteriores. Sin embargo, si se compara con los datos del mismo trimestre de 2013, ha habido una reducción de 400 personas, es decir, Aragón tiene 400 parados menos que hace un año. Por sectores, industria está a la cabeza ya que durante el primer trimestre del año se han creado en este sector 4.500 empleos. Sin embargo, los demás han registrado descenso en el número de trabajadores. Destaca Agricultura, que ha perdido 10.000 empleos. El desempleo masculino se ha reducido en 3.600 hombres, lo que hace que la tasa de paro se sitúe en el 21,7%. Por otro lado, la ocupación femenina cayó en 4.400 mujeres y ha situado la tasa de desempleo en el 24,3%.